Bueno gente, comenzamos una nueva campaña, gente, esta vez con Resident Evil, Resident Evil 3, gente, este mapita de Likur B, un mapita de 8 capítulos, que no sé si los haré en 8 videos, tal vez cumple 2, todavía no lo sé, esto me lo recomendó mi querido César, César Ovega, que ya me recomendó casi todos los mapas en el canal, como ustedes también, gente, los demás también me lo voy a recomendar, este nuevo fue creado por Roku, así que estoy seguro de que va a ser muy fiel al juego original de Resident Evil 3, el que sale en 1999, creo que sí salió ese año, y por lo que se ve desde aquí ya, así empieza el juego original, con ir llegando desde aquí, con una bolterita todavía ahí, y llegó acá, y empezó todo, y aquí apareció un zombie, ahí había un zombie, y aquí había un zombie también, creo, pero hasta ahorita se ve igualito, pero bueno, si vemos gente, comencemos ya con esto, hasta esto es igual, solo es que aquí ya no está el zombie, pero bueno, esto sí está, esto también, gracias, gracias Bocha, por la ayuda, ¿quién es Bocha? sí, es Rojo Consumenciado, es Olimonario, ahora hasta los mil naios que están acá, ¿no? a ver, está todo bien, bueno, aquí debería ser el... sí, a ver, ya se los explico qué lugar es para los que no conocen, aquí es donde está Darío Rosso, el querido Darío Rosso, el que no sé qué quería ir de aquí, porque acá era más seguro según él, guau, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿hasta allá? mira, ¿cuánto quería mostrarle? cae, 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 ah, no, no cayó, quiero que vean la skin, es que él tiene la skin del... del Iker, solo que no quiere venir, me se quedó parado allá, bueno, y la Booga no tiene la skin normal, la skin que todos conocen, vamos a esperar a ver que caigan, ¿ve? ahí se mató el Uker, esto es una zona segura y no sé qué ascensor es aquí, pero bueno, no, no entiendo, aquí tenemos aquí una mano, ya bueno, aquí, ah, mira la llave, esta llave, si no creo que es la de allá, esa llave es la de allá, eso hasta ahí solo mantiene rojo, eso no se puede abrir, no, parece como así, aquí está gente con la skin, acá, acá con la skin del Iker está el nivelito, nivelito snooker, y aquí está el Hunter con la skin del Hunter, solo que la skin del Hunter es de Resident Evil 3 gente, y bueno, entonces los resené de la vida, todos estos, ya tenemos aquí la llavecita, bueno, mi querido, mi querido Yoki si tiene su, bueno, no tiene ningún skin, haciendo pasos de donde viene, bien, nos vamos, nos enrede, ya salimos, estoy yendo así gente, porque quiero que vean la skin, jugando con la persona principal de este juego, para, para tenerlo más familiarizados con este barco, y aquí debería haber una escopeta, si, si, hasta eso lo mantiene rojo, no, 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 que bueno, ah, acá, acá hay algo, ah, ese para que es esto, un skooker, uuuh, que buen disparo, me estoy muy acostumbrado a jugar así, la verdad, sinceramente no lo estoy, a ver, no, vamos a ir, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que me da, que me da, a un enca col, ahí nomás gente, ahí nomás, ahí está, vamos a ver, por aquí, por aquí, hay cositas, ya, creo que sí sé dónde, sí, 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 aquí está el bar, supongo que son súper bien, estos cerros del otro lado, muy bien, hasta eso está igual, en el dibujo original también, y esto de ahí, ah, sí se puede abrir, esta es la tienda de, bueno, esta es la tienda de ropa, donde él se podía, después de terminar el juego, él se podía cambiar de vestuario, como aquí, tiene uno, ah, este es el cuchillo anterior, no, sí, es el cuchillo anterior, o sea, uno de nuestra magnum, también está este, wow, wow, y por qué no lo puedo agarrar, gracias, y aquí tenemos la skin de Regina de Dinocrisis, él les hizo una skin cualquiera, creo, ahí está el Charger, de verdad, el Charger tiene la skin de, espera, no sé, cómo entró, cómo entró, cómo entró, cómo entró, y ahorita que se me pase toda la locura del vómito, y se lo muestro, bueno, ya se pasó, ya, aquí está la skin de mi querido, no, no tengo gusto, gracias, ya está, es la skin de mi querido Nemesis, mi querido Nemesis, se lo puse para, para el Charger, y estas skins también me las recomendó César, así que creo que se las dejaré en la descripción, si no me equivoco, de acuerdo, se murió, bueno, creo que ya todos sabemos por qué Stannius está ahí, aunque es una buena referencia, ¿no?, aparte de que ya saben que está tapando, pero bueno, le voy a pedir a Robbo que me pase la imagen completa, jejeje, una mentira, vamos a ver aquí gente, vamos a ver en esa parte, bueno, aquí sí está el Callejón, ahí está, ahora sí está muy llenísimo, por ahí, ala, hasta eso están, estas marcas también están en el juego original, bueno, eso creo que eran adrenalina, o como tipo adrenalina, sí, como adrenalina, aquí está el bar, bueno, aquí no creo que salga el mi querido, el Brad Vickers, ¿no?, pero bueno, y esto, aquí hay algo, es una foto de no sé quién, pero bueno, madre mía, madre mía, se murió rápido, ¿no?, me cerraron la puerta, ahí era contra el muerto, no cierres, no cierres, es una falta de respeto, y aquí ya, bueno, aquí ya está, abierto, bueno, por aquí no es, no es solamente ni la vuelta, es por las puertas de más allá, ahorita vamos a ir para allá, justamente por aquí, ya, ya agarré esa cosa, y ahí está abierto, ojo, el guaco está cerrado, ojo que aquí no se podía abrir, ah, no, la abrí, ah, creo que, sí, 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 ese es mi sistema, solamente me salió por el otro lado, por la parte donde estaba la puerta donde agarré la escopeta, solo me da la buena, ah, y otro, no sé por qué te salió mucho, bueno, araña, ¿no?, en nuestro caso, araña, que buena, que buena, que buena, creo que empujé a algo, no, no creo, no empujé al chalet, bueno, para abrir esto sí lo agarré, me falta algo, ah, gasolina, ¿y eso dónde estaba? a ver, vamos a buscar la falta con gasolina, ojo, ahí agarré una parte de eso, vamos a ver dónde está, supongo que está por acá, porque no me di la vuelta por todo el lugar, veamos, 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 ¿dónde está lo que me falta, gente?, ¿dónde está? por aquí no hemos ido, pero, ah, no, no hemos ido por acá, ¿no?, no, 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 por aquí no hemos ido, a ver, ah, no, sí, 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 por aquí hemos ido, por aquí vinimos y por allá, a ver, es todo allá, ¿no?, y esto, bueno, eso solo puedo prenderlo, ah, mira, acá está, ah, ya, 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 solo me enfrentaba a eso, la, ¿cómo se llama?, estaba el incendiador, me faltaba, me faltaba el incendiador, solo agarré la cosa que prende el incendiador, ya está, ahora sí, con esto ya lo podemos apagar, ahora sí, ahora sí, esto tiene que esperar a que apague y justamente viene una orla, y esto supongo que explota, ven, 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 aquí estamos con Leon, ¿verdad no nos presentemos?, aquí está el Leon de Resident Evil 6, eh, el crisis de Resident Evil 6, y la Yield de Resident Evil 5, hasta el Resident Evil 5 de la película sale. Bueno, 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 ya está, ya la abrieron, ya, bueno, ya la abrieron, ya se pago, vamos a ir por aquí, gente, a ver acá, ajá, una zona de seguro, debe ser una zona segura, acá hay una cinta que, ah, me he dado estas cosas, ahhh, porque tenía que pasar, ya quería salir, quédense afuera, ya están guanitas, vamos, y, vamos a ver, no, 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 ayúdame, ayúdame, ok, no, gracias, muerto, ah, esto se abre con la ganzúa, hasta eso lo ha mantenido, bueno, no sé si, al lado, lo monté rapidito, no se cerró, pero ahora lo ha mantenido, hasta esto, ahí tal, le repití todo, Raccoon Police Department, o departamento de policía de Raccoon City, que me viene, que me viene, un tan, un tan, eh, si, eh, que no saltamos así, eh, ya lo tiré mal, bueno, nada más nos sirve para, para alguien, ese, no, para alguien, ese, no, para alguien, ese, no, así que no, así se quemó, así se quemó al final, vamos, Dios, necesito ayuda, ven, de acuerdo, y viene, y vamos, a ver, o sea, no sé, has que mover gente, muertos, quien está peor, quien está peor, oh, mira como se cayó la, el E.I., o en el E.I., no, que es este, ahí, esa forma tan peculiar, no, quien se puede decir, pues la verdad, por aquí habrá algo, ahorita vamos a ver, Por ese lado, por ese lado Iban bien Llegan bien Y los dejan hacia los... No, esto no Se supone que por ahí llegan los... Llegan Leon y Claire Vamos acá A los terroristas Vamos a ver Y aquí falta uno Y ahí viene el Chris, creo No, es el Coach Ah, no, si es el Chris Este, Chris al final Bien, entra Y este era un basur, gente Sí, sí, sí Espero que les haya gustado mucho este primer capítulo, gente No olviden darle a like, suscríbete, 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 suscríbete en la descripción Y hasta luego, gente, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós